Tú y yo, como dos personas que alguna vez coincidieron en un mismo lugar, y se miraron, y hablaron, y marcaron el inicio de una historia de amor inolvidable, no existimos. Tú y yo, como los protagonistas de aquella historia de pasiones juveniles que nadie podía impedir, que compartían las madrugadas, las cervezas, los planes futuros, los cigarros y los moteles de paso, no existimos. Tú y yo nunca nos reímos juntos como idiotas en una camioneta Ford hasta el amanecer. Nunca nos vieron en los bares de la mano cientos de personas durante año y medio. Tú nunca compartiste noches de farra con mi hermano. Jamás entraste de mi mano a mi casa para conocer a mi madre. Jamás existió aquel primer beso, en la pista de un bar, mientras el grupo de casa tocaba su CQ. Ahora que hago memorias, me doy clara cuenta que nunca crucé de tu mano la puerta del taller donde trabajas para hacer el amor de madrugada. Y mienten todos los testigos que afirman haberte visto hacerme una escena llorosa de celos en el balcón del Zona Bar, en el año 2002. Yo nunca conocí a tu familia. Jamás conviví con ellos como tu pareja oficial en fiesta alguna. Tu boca nunca se abrió para decirme un te amo. No pisamos juntos nunca el motel jardín, ni el playboy, ni muchos otros. Nunca nos llevó la policía esposados a una celda por faltas a la moral. Jamás acercaste tu boca a mi oreja para cantarme Love Me Tender, delante de tus primos y de tu hermano, porque para resumir, yo nunca conocí a tus primos, y tu hermano nunca fue mi amigo. Como toda esa historia inolvidable no es cierta, entonces llegamos a la brillante conclusión de que tú no volviste a buscarme hace casi tres años. No me mandaste mails desde agosto suplicando volverme a ver. No volviste a pisar mi casa en septiembre, ni hablaste con mi madre para decirle que mariposas revoloteaban tu panza por haberme vuelto a ver. Nunca dormiste en mi cama, ni pasabas noches enteras del año intentando diariamente hacerme un hijo, porque además jamás repetiste hasta el hartazgo que la ilusión de tu vida era tener un hijo conmigo, el amor de tu vida. No existimos como expareja, nunca fuimos novios, nunca fuimos confidentes, nunca fuimos amantes, nunca nos conocimos. Y fueron otros los motivos que te llevaron a ponerle mi nombre a tu hija, porque como en esta vida nunca hemos coincidido, ni mi recuerdo ni yo tuvimos nada que ver con ese asunto. Y fue otro hombre, no fuiste tú, el que con lágrimas en los ojos me dijo en la oscuridad de mi cuarto que era un imbécil por no haber hecho su vida conmigo. Se parecía mucho a ti, por supuesto, pero claro, no fuiste tú, qué locura siquiera pensarlo. Y para finalizar, no eras tú el hombre que en marzo se bajó de una jodida camioneta azul para decirme con la cabeza agachada que nunca volveríamos a vernos, porque sus papis se oponían a lo nuestro, pero que yo era el definitivo amor de su vida. Después de casi una década de las primeras miradas furtivas, las primeras charlas, las primeras risas y el primer inolvidable beso, me doy cuenta, para fortuna de tu familia, que lo nuestro es un invento. Aquí están aún marchitas las docenas de rosas rojas que me regalaste hace apenas unos tres años. Aquí están las fotos, donde nos vemos felices, abrazados. En mi computadora aún guardo todos los mails que mandabas que llevaban por título un ¡Te amo! Y que cada semana vuelvo a preguntarme cuándo voy a eliminarlos. En mi alma, tú siempre serás mi amor. Una noche manejabas feliz conmigo a tu lado. Fumabas dichoso, y volteaste a mirarme a los ojos, en el punto donde la canción La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez decía «Porque quieras o no, yo soy tu dueño». Y lo cantaste mirándome de frente, complacido por recordármelo. Pero ahora que lo recuerdo, eso jamás sucedió. Porque tú y yo jamás hemos hablado, nunca nos besamos, nunca lloramos juntos, jamás vivimos aquella historia de amor de película, nunca hicimos el amor. Nunca se cruzaron nuestros destinos marcándonos para siempre. Yo nunca estuve embarazada de ti. Tú nunca dejaste comentarios en mi blog. Porque nunca hemos coincidido. No, existimos como personas individuales, cada uno con vidas separadas, en lugares muy cerca uno del otro. Besamos a otras parejas, dormimos con otra gente, pero en las noches o en cualquier otro momento del día, pensamos, tú en mí, y yo en ti. Todo porque terceras personas decidieron que nosotros, como pareja, nunca existimos.